¡Hola a todos! Estamos en un nuevo video y el día de vamos a estar jugando las mejores 5 canciones de Friday Night Funkin' ¡Vamos con el video! Estamos con Libidly Cantrope para ver algo muy especial Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, ar! Y bueno gente, acá estamos con la primera canción del top Reject Song de Libidly Cantrope Fue... Que la gente tenía muchos brincolitos, gente Además que te... Si no me equivoco, esta mecánica era por barra de Zeek O sea, si no le doy Zeek, vale verga Nooo, le subí un chingo a la barra, Dios mío O sea, la jugué muy mala ahí, pero es que la canción... Nooo, le subí un chingo a la barra, Dios mío Está muy duro, muy triste, Dios mío Nooo, le subí un chingo a la barra, Dios mío Nooo, le subí un chingo a la barra, Dios mío hoy me rasguño sí sí mucho texto vamos con la segunda canción bueno acá estamos con el mod de wayne infidelity y la verdad es que tiene muy buena canción y con términos de animaciones después se pone mucho más god suscribirse para que lleguemos al millón de suscriptores soñada y comentar cuál de todas las canciones que vemos en este vídeo a tu favorita aunque danora 3 amigo que tecla realmente me está muy incómodo en mi setup por alguna razón x voy a tener que hacer cambios por ahí y por qué canción de la parte de rap de la canción no se le entiende nada bueno no dice nada pero como será literalmente firmo los gordurales y continúa es que no para no para que hay como dos minutos más de canción no puede ser esto todo el vídeo se resume en esta canción gente literal dura un chingo no 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 ¿Por qué las voces estrales? Bueno, gente, vamos con la tercera canción. Vamos con Disappler, gente, del mod de Shaggy. Hace tiempo que no juego 7K, así que no sé cómo le voy a hacer. Probablemente me cuesta un chingo. Pero quise jugarlo en modo original, canon. Hoy creo que igual no estoy tan oxidado con el 7K, por cierto. Igual lo estoy bancando. Lo que se hace es mucho más concentración. Pero es que esta canción es, creo que es de las mejores del mod de Shaggy. Hoy fallé un chingo. Me juego horriblemente mal. Ay, no, no, me enredé, me enredé, me enredé. Las teclas de F en F realmente son complejas de leer. Como cuando son más de 4. Es que siento que... Ah, ¿verdad? Esto era para encontrar el secreto. De la máscara que era acá arriba. La agarro porque se la moja. Literalmente siento que Shaggy es la esencia de Friday Night Funkin. ¿O será que es porque me hice conocido que era su mod de Shaggy? Lo único bombe de esa canción era que terminaba de golpe. O sea, no te esperarías que vaya a terminar y termina. Cuarta canción. Para la cuarta canción hemos dado un viaje al mod de Amogus para traer nada más ni al menos que EYECTE, gente. ¿Qué canción sasa? Y es verdad que en la versión 4 tenía animación de comienzo. God, God. ¿Está oscuro, boyper? ¿Está oscuro? ¿Qué pasó? Claro, no, no, no. ¿Está oscuro? En vez de tomar una linterna, toma su micrófono. Lógico. Valiste. God. ¿Qué buena canción? Dios mío. De mi favorita, de mi favorita. En general, todo el mod de Amogus tiene muy buenas canciones para este tipo de serie. Pap, pap, pada, 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 pada. Dah, bab, pada, 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 pada. Esta era la parte robada Una canción de Billy Eilish No me equivoco Oh que buen tema gente Que buen tema Y la quinta canción va a ser nada más y nada menos Que defeat gente Que buen tema Que buen comienzo, que buen fondo, que buen todo Que buen todo gente Lo problema es que se escucha muy bajo y no puedo gozarlo con totalidad Lo que es la canción es bastante fácil Excepto el final Si no me equivoco Si no es donde te pone a prueba Realmente Realmente creo que el mod de Mogu es de los mejores mods que ha salido gente Sin duda alguna Así que cuénteme gente Comenta viva Mogu si está viendo esta parte del video De verdad déjame ¿Cuál de todas las canciones que hemos puesto favorita? War con 0 combo break Y bueno gente Han sido 5 Y este ha sido Y bueno gente Este ha sido el top ¡CUBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII